Hola Youtube, soy Citi, de mi canal Citi Anomolio Yairon Y bueno, hoy voy a enseñar un tutorial de cómo bailar el paso básico de Shuffle Que es, bueno, tú te pones así, es como si estuvieses caminando así, pam pam Pero es, levantas el pie derecho y al mismo tiempo, esto te tiras para atrás y este para adelante Así, pam, luego vuelves, luego pam, luego repites varias veces esto Y sigues así Bueno, repito, paso adelante Uno, levantas la pierna derecha, al mismo tiempo la pierna izquierda la tiras para atrás y esta para adelante Así Luego, la izquierda, no, sí, la derecha la tiras para atrás y esta la levantas, luego bajas Así repetidamente, así Bueno, bien, en el siguiente tutorial de Shuffle explicaré cómo hacer el segundo paso básico de Shuffle que es este ¡Solta! ¡Solta! Gracias por ver el video.